El gerente municipal afirmó que la maquinaria malograda en el distrito de Lampián se debió al descuido por parte de las autoridades de este distrito. Asimismo, informó que ya se han adquirido dos maquinarias más para facilitar los trabajos en los demás distritos. Sí, estas dos maquinarias son parte de los dos equipos que van a incorporarse a lo que es el pool de maquinarias para el Instituto Vial Provincial. ¿Dónde trabajarán estas maquinarias? Las maquinarias van a trabajar a nivel de toda la provincia y como le decía hace un instante, esta maquinaria no es solamente para el distrito de la sierra, como por ahí se ha querido tergiversar la información. Estas maquinarias son para todos los distritos de la provincia y para trabajar en toda la provincia, para trabajar en Huaral, para trabajar en Huarí, para trabajar en Aucayama, para trabajar en Chancay, según lo requieran los alcaldes. ¿De partir de cuándo estaría en funcionamiento? La maquinaria está a disposición, la próxima semana puede empezar a trabajar, no hay ningún problema. ¿Y cómo sería el presupuesto? El costo de cada bolquete es de 271 mil nuevos soles. En los dos bolquetes estamos hablando de una inversión de más de 550 mil nuevos soles, más de medio millón de soles. Si no se le está apoyando es porque nunca ha solicitado el apoyo. ¿Por qué? Porque en las reuniones que nosotros hemos tenido con los alcaldes distritales, ellos están solicitando formalmente por escrito su requerimiento y tal es así, en función al requerimiento se le está atendiendo. Como lo voy a repetir, hemos atendido en Lampián, hemos atendido en Huarí, vamos a atender esta semana, está yendo a Santa Cruz de Andamarca. De la misma forma ha solicitado 27 de noviembre y de tal manera que nosotros vamos a intervenir en las zonas en donde se solicite el apoyo, definitivamente. Porque como lo voy a repetir, esta maquinaria es para trabajar en toda la provincia. ¿Hay un pool completo de maquinaria actualmente en la municipalidad? Claro, prácticamente sumando esto más las máquinas que se han adquirido, estamos hablando de ocho máquinas que tenemos total para trabajar en coordinación con los distritos de la costa y de la sierra, operativas todas. Y en esta oportunidad, perdón, paralelamente ya se ha lanzado también ya la licitación, está en licitación la compra y la adquisición de tres compactadoras para lo que significa la solución integral al problema de recojo de basura a nivel de todo el distrito de Huaral, ¿no? ¿Qué nos puede decir que el alcalde de Lampián haya señalado de que el cargador frontal ya se malogró antes de ser trabajado en ese lugar? No, 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 no se puede malograr, no se puede malograr. En todo caso yo diría la gran irresponsabilidad del alcalde de Lampián es de que precisamente él casi lo malogra la maquinaria. ¿Por qué? Porque cuando él tenía que llevar el combustible para esa maquinaria, porque obviamente el combustible lo tiene que poner el alcalde del distrito, obviamente ellos han traído un bidón o una vasija no adecuada para llevar ese combustible. Y le han echado ese combustible en Lampián, porque eso es un tema que le corresponde al alcalde de Lampián, y efectivamente casi lo malogran la maquinaria. Entonces es poca seriedad del alcalde que esté diciendo que ya se malogró. ¿Cómo no se va a malograr si no toman sus previsiones ellos? Para eso él ha firmado un documento de entrega de esa maquinaria en condiciones totalmente óptimas. Es maquinaria nueva, de tal manera que es un irresponsable si es que se expresa de esa manera. La irresponsabilidad está en que esa maquinaria precisamente casi se malogra producto de la situación que le estoy explicando. De que esa maquinaria con todas las garantías es maquinaria nueva. Bueno, precisamente nos llama la atención que alcaldes obviamente no estén instruidos para saber en qué condiciones deben trasladar el combustible. Porque como le digo, el problema ha sido con el combustible que le han echado a la máquina, producto de que el alcalde trajo unas vasijas inadecuadas y ha llevado combustible en todo caso. ¿Van a requisitos ahora en la entrega de estas maquinarias? Obviamente se están tomando las previsiones a efectos de que se tenga más cuidado en lo que significan estas maquinarias.